ahora viene el disclaimer si bien hayan salido algunas veces películas que a mí no me gustan demasiado sin entrar en la argumentación de que no está ahí es que el cine de los 80 no se mira de otra manera no 70 en el 70 era muy bueno 70 y 80 muy bueno los 80 tú sabes lo que pasa que es más variado además vale que es la época en la que nosotros crecimos y miramos con cierta herencia vamos a aclarar el cine de los 70 es muy bueno en cine adulto correcto y el cine de los 80 es muy bueno o sea adulto en cine un poco más difícil en dramas y tal y el 180 es muy bueno porque básicamente lo define en los blockbusters y que los 80 es el cine en el que se empieza a considerar a los niños de menos de 12 años o de menos de 14 años como público potencial potencial claro que por eso he dicho lo de infantil qué pasa en contraproducción con adulto que no quiere decir malo quiere decir otro tipo de cine entonces en el 75 empieza todo esto con tiburón en el 77 se afianza con la gracia pero el resto de directores y gente de estudio sobre todo no todavía no han pillado el truco no todavía no ha llegado brujheimer todavía no ha pillado el truco y a partir de los 90 que será el otro vídeo que hagamos a partir de los 80 80 los 90 son una época a mí me parece más mala 80 y 90 cuando hagamos el battle royal a ver qué sale la cosa se depura la cosa se depura y hay muchísima profesionalidad esa profesionalidad que ha llegado ya un paroxismo brutal con lo de marvel que serán todos los hijos de puta que quieras pero la profesionalidad a la hora de producir es que apreciar lo que está haciendo marvel intentar analizar lo que está haciendo marvel entrando en digresiones que no tenga nada que ver con la calidad con la calidad de vida es un panada te podrá cabrear más o menos que gana que marvel haya hecho cuantos miles de millones de tránsito panas es un panas si es que es un panas bueno vamos a ello o sea que todas estas películas si son pero si yo no 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 pero está bien bien porque ahora vamos a tener que discretizar cuál es la mejor cual es la mejor comida de los 80 que es de ciencia ficción claro y eso mola y esta peli tiene algo que está lo tiene a ver bueno por supuesto y que bien claro a ver a ver lo que pasa yo estoy sudando solo tú esta peli tiene cosas de realización el coseriano coser el destructor tiene cosas que a mí no me llega vamos a ver que a mí no a ver está hablando de la ili ten en cuenta que para quitar una de las dos nos tenemos que tenemos que agigratar muy bien lo que vamos a llamar no tenemos que a pillarle lo en cuanto a dirección y van reitman es mejor que se nota viejuna coño y lo que está bien o sea que a mí me mola mucho que como los como rueda la peli lo que pasa bueno está co dirigida básicamente y hacia la dirección de actores básicamente ahora tenemos a cuatro actores en estado de gracia a tres actores en estado de gracia porque a mí eso no lo vamos a contar esta película es que no le pillo yo fallo en esta película más allá que la realización no me convence pero no quiere decir que sea mala y no me pillo fallo en una reformulación la música no me gusta demasiado en una reformulación de la media por la música de la película y la música es muy experimentado son muchos sonidos sintéticos no hay casi calor que están no sé mira vamos a lo hacemos como las frases de cual sabemos más frases que no ha sido así no porque están no las sabemos de memoria las dos que fallo puede tener cazafantasmas no vale decir los efectos especiales algunos no 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 porque además vamos a ver lo hemos dicho antes yo creo que hemos caído en un error no podemos valorar una peli de los 80 diciendo es que los efectos especiales son malos desde el 2010 pero eran los cromas los cromas del 89 ya de de indiana jones o sea que estaba la indiana jones pero fue el verano terrible te acuerdas en el que estaba había un montón de super de superproducciones y la indiana jones no daba abasto fue el verano star trek 5 que tuvo que encargarlos fuera y porque no había empresas de efectos especiales en aquella época y salieron malas malas no salieron los de estar 35 espantosos pero pues estamos haciendo entre otras casas fantasma te has dado cuenta que no hay ninguna de estas tres en todo lo que hemos sacado no tienes ninguna pila de las tres bueno si te conoces de abraham sí claro y la primera las cuatro a mí me parece la polla están tres cuatro es la risión bueno si venga si mis sensores de la teatro es la risión me gusta más que las dos fíjate estaba comunicando puñetas me estaba comunicando puñetas esa hay que verla doblada también peli que hay que verla la metáfora florida no quedan iguales no quedan iguales no quedan iguales estamos postergando o divagando tela es que es que no te puedo responder a que que tiene de malo esta película es que yo tampoco te puedo decir que tiene de malo esta es que esta va a ganar porque es más mítica claro si estamos hablando de icono de los 80 vamos como por ahí que esto es un icono vivo de una década está no que me duelen que me duele el corazón tenemos una 1 2 y 3 bueno no hay color se ha visto la que tenía Paco Roger Rabbit y la jungla de cristal vale fuera a ver vamos a ver de esta no hemos dicho nada yo creo que regreso al futuro 1 que yo creo que es la representante aquí obviamente creo que es la peli más redonda que se me ocurre ahora mismo es que es redonda pero de los 80 en general solo de los 80 o en términos generales de la historia del cine en general es que dime una peli más redonda que esta joder es que de verdad es que me planteas unas cuestiones esta peli no tiene ni un error ni uno es que esta peli está muy bien no le falta nada está bien rodada no le sobra nada banda sonora tiene una banda sonora magnífica los actores están todos geniales la dirección es el Robert Zemecki o sea Robert Zemecki es que antes de esto Robert Zemecki había hecho tras el corazón verde y locos por ellas y frenos rotos autos coches locos no frenos rotos coches autos locos no autos locos son lo de patán y hace esto que pasa en el futuro nos volvemos ok bueno aquí vamos a tener un problema no no lo vamos a tener esto del hombre elefante yo tenía la princesa prometida para que el hombre elefante vamos a tener un problema al final los gritos de silencio en busca de la perdida en busca de la perdida en busca de la perdida pero no con nada ya sabes los gritos de silencio como Roland Jofé tampoco hizo nada vamos a ver vamos a ver que Roland Jofé ha visto la misión pero bueno que sí pero que después de la misión ya dice que encontrarás dragones encontrarás dragones encontrarás dragones la voz de no hacerlo ¿por qué? porque la voz la voz de pito de Christopher Lambert al final cuando gana el Kurgan me da igual ya esto no se puede considerar spoiler ¿no? dice en... solo puede quedar uno así con una voz en el doblaje tal en inglés y no miento es there can be only one vamos nada más que tenéis que coger el el Arkane of Magic de Queen poneos el... y sale el there can be only one tal como lo dice Christopher Lambert una voz de pito me encanta y dice Nash no tienes acento hombre un poco raro lo tienes un poco sí de dónde eres no tienes acento un poco sí esta es la peli en la que pillan a un francés 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 de Egipto de Egipcio español de Egipcio español que la primera vez claro que además la primera vez que ves tú la película en inglés bueno la primera vez que la ves en español y la primera vez que la ves en español esta película vimos en español la primera vez que la vimos Juan Rodríguez Villalobos y dices tú uy... Sean Connery haciendo de español Juan Rodríguez Villalobos la primera vez que la ves en inglés es Juan Rodríguez Villalobos y dices tú ¿qué es esto? espérate y no podría haber cogido un español no habría quedado tan buena la película evidentemente pero... yo quiero hacer una biografía de Sean Connery interpretada por Rajoy haciendo de Sean Connery con la... arrastrada... ¿qué tiene en contra de Conan? va, va, va volvemos a lo mismo ¿quién dirías tú? la dirección mejor la de Milius que la de Mulcahy no ¿no? pero es que fue un videoclip y eso es bueno una y otra vez y eso es bueno a mí lo que me encanta de esta peli que fue... yo creo que lo primero está rodada súper imaginativa flashback que te cagas ¿vale? me mola porque ha empezado y he dicho ¿qué tienes tú en contra de Conan? y ahora empiezo a decir oye no, pero sí que eso está roto de puta madre flashback nos trasladamos 29 años en el pasado y estoy tirando a memoria lo mismo que estoy equivocando Paco y yo nos conocimos en el primer año del instituto el primer día de clase del primero de... de Boop esa cosa que ya no existe que ahora es tercero de eso Boop ¿vale? claro, la conexión fue inmediata como podéis imaginar yo creo que fue empezamos a hablar de fotogramas me agarre la polla me la metió en el culo conexión inmediata mi cable para tu... para tu entrada dame tu USB dame corriente chaval y yo creo que una de las películas de las primeras películas que hablamos por aquel entonces fue esta y... ¿qué nos flipaba más de esta película? las transiciones claro eso la cámara sube del parking del Madison Square Mar dale y sale en la Highlander de Escocia en realidad el castillo Island Donut que está como ahí en la frontera está un poco arriba está cerquita de la salida pero o sea y eran unas transiciones que decías tú pero ¿cómo lo acabas? ¿cómo lo has hecho? la cara de... cuando se va del pueblo la cara de Christopher Landry y la Mona Lisa de Nueva York o sea esta peli está rodada con mucha alegría está exactamente esta peli es un festival de... Murkaji esta era la segunda película que hacían la primera era Los promillos del diablo sí Raformar nos vamos a Milius Milius es... clásico clásico claro ¿qué pasa? que tiene... esta peli tiene momentos las escenas de batalla tío pero... pero lo hace toda la banda sonora eh si es cierto esto lo hace... no nada más que la primera escena de la salta al pueblo le quitas la banda sonora le pones a Hans Zimmer haciéndola y... es que soy un cabrón y te dice bueno pues vale y la banda sonora de esta peli quitando las canciones de Queen es de Michael Keimin tiene un temazo que es el tema del entrenamiento que es espectacular pero claro es que cualquier tema cualquiera de la banda sonora de Conan le da sopa con ondas y si ya encima te bajas al Theology Civilization que es como el... no hay... mejor tema que ese lo metí en uno de los primeros vídeos de discos favoritos pero que pasa que... que como película funciona mejor esta lo que... sabes lo que le pasa a esa peli que... al principio la primera vez puede ser un poco confusa esta peli si la ves en el montaje americano no se entiende perdón si es cierto porque el montaje americano eliminaba escenas si quita escenas si la ves en el montaje americano no se entiende y en el montaje yo la primera vez que la vi me costó trabajo seguir toda la trama pero yo creo que porque era pequeñito y subnormal tengamos 11 años cuando esta peli no se... no se... osea fijaos que ahora que estamos con toda la tontería de los niños que hay que tener cuidado con ellos que no hay que según que película estamos hablando de una peli en la que te corta la cabeza gente que este y yo vimos como 11 años era un proceso natural de la vida cortar cabeza que nos podríamos remontar un poco más hacia atrás y con nueve años vimos el templo maldito y con seis vimos el arca perdida y con cinco vimos como... el hiper y contraataca osea que... estoy por decir que los inmortales fíjate pero porque... ¿cuál has visto más veces? pues ya está yo también pero por una cosa de longitud también eh no 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 yo porque me apetece The Beach Los Intocables yo creo que esto es mejor peli esa cual es? La Puta La Puta te voy a decir porque la voy a tirar para atrás porque una de las pocas películas de Miyazaki que tiene malo esta peli Los Intocables Nausica o La Puta La Puta perdón bueno si Nausica ya salió en verdad no me acordaba esta película no me gusta que es muy muy convencional para lo que es eso es Nausica eso es Nausica es cierto es muy convencional para lo que es Miyazaki Miyazaki es muy convencional al fin y al cabo al fin y al cabo al fin y al cabo es de los 90 y ya hablaremos de él cuando hagamos cuando hagamos de los 90 si porque además saldrá evidentemente y esta peli es menor en comparación con Paul Corroso o Chihiro o Chihiro o Castillo Bulante que entra en los 2000 ya pero bueno venga te las acepto los Intocables te doy una me quedan dos Ah, pues tres Venga, tres Venga, una, dos y tres Dos Carpenter O sea que fuera Fuera y ahora A ver Ya, o sea, estamos hablando de Imperio Contra Ataca Pero es que esta película ¿Tú tenías duda de que la final iba a ser Indiana Jones, Regreso Futuro y Imperio Contra Ataca? No nos perdamos El proceso No, ahí hay una cuartaliza que nos han nombrado El proceso Ha sido lo bonito Pero que Imperio Contra Ataca está en la final Eso no tiene discusión Siendo esta una película perfecta Vamos a ver Yo te voy a soltar una Y a ver si me la admites o no Aquí hay más cine que hay Eso es una palabra muy tópica Pero lo hay No te lo admito Para empezar esta película De una fuente De una fuente De la que esta no bebe Aquí hay una dirección Esto está viviendo de Howard Hawks Una capacidad Esto está O sea, hay una dirección Y aquí hay una dirección de actores Pero una capacidad Para mejorar O sea, a ver Inciso O sea, esto me parece la puta polla Que no es que vaya Estoy haciendo algo del diablo, ¿vale? Porque dale vidilla Vale, mira Te voy a decir una cosa La elipsis Del entrenamiento de Luke Si tú Esto es un tuit del fancista Mira, te voy a hacer un tuit del fancista O te vas a hacer un tuit del fancista Claro O te dice Vaya mierda El imperio contraataca ¿Qué pasa? Que no se entiende Que Luke entrena en tres días En tres días Que nos tenemos que creer Que en tres días Luke Ya es un Jedi Mientras que los otros Simplemente han estado escapando Y luego han llegado a un sitio Y lo han pillado Vaya puta mierda Nos toman por Lucas, nos estás tomando por tontos Correcto Así que si me pongo en plan fancista Me la cargo en dos segundos Y en plan fancista Esto me jodió Te va a costar, ¿verdad? En plan fancista Esto me jodió liarlo O sea, podría hacer un tuit De hecho, probablemente A ver si me inspiro y hago un tuit Ahora cuando salga Cagándome las cosas ¿Pero por qué? Ya, es que tú Sabes lo que pasa Que el tuit del fancista Sería diciendo Que era muy buena la original Y... No No, es la de La de Howard Hawks Que no es de Howard Hawks Que es de... ¿Cómo se llama el director? Christian Niddy Christian Niddy Tercero o algo así Christian Niddy no sé qué Howard Hawks Eh... No, no sé si todo le hace así Y se la ventila en dos segundos Pero esto es John Williams Claro La banda sola de morricones Nosotros metimos... A ver Es que la banda sola de morricones Es que ni siquiera hace morricones O sea, es morricones haciendo de cartes Sí Nosotros metimos cachos En el theme track de Cinebasura De la cosa De hecho Bueno, aquí os quedasteis En el podcast que hicisteis El único podcast que había hecho No sé dónde nos hemos quedado Sí, os quedasteis en la cosa A ver si voy a hacer el siguiente en breve Pero no lo sé A ver si es en la cosa Aquí no hay nada que hablar Por mucho que a nosotros Nos guste el episodio 8 Y la defenderíamos Ante cualquier ataque fancista Pero... Porque Paco y yo Tenemos la misma opinión A sobre el episodio 8 Pero es que esta es la mejor Desengancha cable Que hay lo desenganchado Exactamente Esta es la mejor banda sonora No ya de la saga Sino una de las tres mejores bandas sonoras Que ha compuesto John Williams En su vida Indiana Jones y la última cruzada Me gusta más No Es más variada Súper variada Es la polla esa banda sonora No sé la cantidad de temas que hay aquí Pero el Indiana Jones y la última cruzada Hazme el favor Hazme el favor A ver si nos vamos a pegar De verte el vídeo de Jaime Altozano Vamos a ver si nos vamos a pegar Por favor Y Además Es que Tiene El mejor Tema de villano De la historia del cine Que sí, eso es cierto Hala Hemos quitado Se acabó de quitar El imperio contraataca Acosconante A la una la doy a las tres Jujú Jajajaja Esta me la cargo con el fancista Esta también Pero menos ¿Pero te cargas las tres pelis? No, me cargo la La arca pelida Bueno, la arca pelida Pero el argumento Me cargo también la última cruzada Me cargo también la última cruzada ¿Pero por qué argumento? Adrian Brody Adrian Brody no Ese es el de la nariz Marcus Brody Marcus Brody Se perdió en su propio museo Qué graciosísimo eso ¿Alguien sabe hablar latino clásico? No, agua no Los peces hacen el agua Está mal ese personaje Sí Pero está mal Está mal por la comparación Con el musical de la perdida Que en el musical de la perdida Es un personaje serio Y sala de los personajes serios Que también se le va Lo meten toda la comedia Que a mí me parece mejor peli De la última cruzada Pero bueno Eso es Sí, bueno Yo te dije que A mí me gusta el musical de la perdida Aunque se pueda desmontar Por el argumento de la perdida Tiene el argumento de la subvención Hasta un palo con Mario O sea que O sea que el final es muy vago El final es de guión vaguito Sí Y esta lo le encanta Pero bueno Vale Es que ya Samson Lo único que tiene esta peli Es que es muy conveniente Que él se vaya borrando del tiempo progresivamente Pero aquí estamos hablando ya De tecnismo Pero vamos a ver Pero es que ese es el más goofy De la peli Es que es ciencia ficción Si tú quitas eso Le quitas la tensión Sí, pero no tiene sentido Al discurrir de la peli Claro, de la misma manera Puedes decir Que es un hallazgo Que se vaya borrando lentamente Que eso antes no se había visto Que es un hallazgo Porque el guionista Es suficientemente inteligente Para meter ese recurso Luego hace que la peli sea mejor Claro, de nuevo Si tú quitas eso ¿Cómo resuelves La urgencia De que él tenga que volver al pasado? Porque toda la película Es una cuenta hacia atrás Claro Me tengo que ir al pasado Porque si no Desaparezco de la existencia Claro O sea que es un buen recurso de guión Morir tanto que es un buen recurso de guión Lo que pasa es que no tiene sentido Bueno, evidentemente Y como nadie viaja en el tiempo ¿Qué más da? Ahí está A ver, que no somos Aquí no somos No estamos Queriendo ponernos a la altura Ni de Hawking Ni de Einstein A ver No, yo eso no lo veo Yo eso no lo veo problema Claro, vamos a ver Y ahora Es divertido Damos un salto Y si comparamos 3 con 3 Ahí ya hay un problema Porque aquí tenemos 3 películas Que son La leche Ahí tenemos una película Que es perfecta Y dos películas que son No, no, no Vamos a ver, Paco Los cojones Regresos al futuro 2 Bien Pero no es el futuro 3 Eso, los cojones que tiene Regresos al futuro 2 Eso Y Regresos al futuro 3 Ah, pero yo quiero hacer un western Pues ya está ¿Sabes? Ole tu huevo Pero que Pero que está bien Que es un western bueno O sea, no es un western No es un western Esto es más redondo La Regresos al futuro La primera La primera, sí De hecho Es más redonda que cualquiera De las 3 Sí, porque no tiene Sí, sí No tiene nada Que no tiene ¿Cuál? Y qué problema le podrías poner tú A la segunda Al templo maldito Willy, Willy Willy Está insoportable Sí Vamos, Marion tampoco Aquí ya vamos al detalle Marion tampoco Era muy soportable No, pero Marion molaba Que se emborra Y que ganaba ahí Bebiendo alcohol Y eso está bien Eso es bonito ahí Y esa es que Está como de pegote Es súper monilla Está como de pegote Pero mola porque al final Es mala Eso está bien Pero claro No hay redención La comparás con Lia Thompson No hay redención Lia Thompson Venga Hacer esto es muy duro La película que eliminó La película que eliminó Al Imperio Contra Ataca Se enfrenta a la Jungla de Cristal ¿Qué tiene de malo esta peli? La Jungla de Cristal Dímelo tú ¿Qué tiene de malo esta? Nada Claro Pues ahora tenemos Vamos a ver Venga, mira Vamos a ir haciendo comparativas Como héroe de acción ¿Qué te quedas? ¿Con Bruce Willis aquí O con Bruce Willis ¿Con Bruce Willis aquí? Puro carisma Bruce Willis Puro carisma Y mira que Russell aquí está Tremendo Con cuatro frases Que tiene el cabrón En toda la película ¿Con dirección? ¿Qué te quedas? ¿Con lo que hace Más tierna de aquí? ¿O lo que hace Que al fin de cuentas En esencia lo mismo Es un tío encerrado Pero son muy parecidos Son tíos encerrados Un tío encerrado ¿Sabes lo que pasa? Es que Yo siempre me he fascinado Muchísimo Como rueda Más tierna Siendo Siendo un súper Mega fan de John Carpenter Pero es que Más tierna Más tierna es muy Joder es que nos hemos dejado Os recuerdo Hemos dejado ahí Depredador La caza de octubre rojo Y ya está Y ya está Porque son las que son De Más tierna Más tierna Carpenter Carpenter usa muy bien El panavision O sea Carpenter Carpenter plantea muy bien En una película cerrada En una película cerrada Y compone muy bien el plano Repito En una película cerrada Cuando se inventa el formato panorámico Se inventa para la túnica sagrada Y tal Para películas de espectáculo Y se dice No, no se puede hacer para películas intimistas Y se hace en reverde sin causa El día cazan El día cazan Lo hace en reverde sin causa Y dice No, mira como puedo Y se hace de puta madre Y Carpenter Que bebe De ciertos clásicos Sobre todo De casi los de los 50 De nuevo No sé qué Lo hace muy bien Pero ¿Sabes lo que me gusta? Me gusta mucho Cómo mueve la cámara Es que claro Es que hay una enorme diferencia Este tío Compone Planos Como Como casi nadie ¿Vale? Este tío Narra Como le da la gana Narra con movimiento de cámara Como le da la gana Y además Y además utiliza Aprovecha En esta película Hay un aprovechamiento Del panorámico Increíble Sí, sí, sí En cuanto a Tengo un actor aquí Tengo al otro aquí Este está haciendo algo Que es muy de palma Eso Sí, sí Es muy de palma Pero lo hace incluso mejor Que de palma Porque no lo hace mucho Pero ¿Sabes por qué Lo hace mejor que de palma? Pues lo hace sutil No exagera No exagera Que a veces mola Que es el segundo plano Y a ver Cuando alguien dice Mira lo grande Que tengo la polla Y tú ves un pollón hermoso Y antes Y dices Oye, qué bien Qué bien por ti Nacho Encantado Eso es de palma Aquí de repente A lo mejor está diciendo Dice Al rato Dice No me la polla Que tiene este ¿Sabes? Esa es la diferencia Entonces Vamos Yo De realización Creo que gana Mac Tiernan Aunque esta película ¿Qué he dicho? ¿Qué estoy diciendo? ¿Pero qué coño estoy diciendo? Que Mac Tiernan Es el que John Campeter Me estoy volviendo loco Pero ¿Cómo reencuadra Mac Tiernan? ¿Tú te has fijado Cómo reencuadra? Es que De nuevo Aprovechando los movimientos De los personajes Y tal Estamos hablando de una película Que ha sido Epítome De un género De un género Sí El género de acción Básicamente empieza Con Harry Sucio Lo empieza Don Siegel Sí Porque antes Lo que eran Era western y aventura Pero es que De repente sale esto En los 80 Y se acaba Se acaba en los 2000 El género de acción Si tú lo piensas Ahora solo hay fantástico No hay género de acción Hay directo a vídeo Jason Statham Y tal Lo digo como John Williams Que hace 4 días Hemos visto Misión Imposible 6 Ya tienes Me has jodido el argumento A tomar por culo el argumento Vamos a ver Es que No, no Es que no hay género No, no Pero 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 Es eso Y Fajan Furio Correcto Está devorado Sí Está devorado Sí, sí No, el cine de acción Está muy Muy Diluido Es serie B Se va En directo a televisión Y tal Gana más tierna Gana más tierna Y gana Bruce Willis O sea, ya vamos Dos a cero Gana Gana Cayman Contra Morricones Gana Cayman Porque la vamos a sobrar Esta película Además Por favor El momento de que Utiliza el tema Cuando le meten A la tanqueta Estética Gana la cosa Estética gana la cosa O sea, no es por los efectos Especiales Por el ambiente Y no, no Y no son los efectos Que salen Las pinturas mate De esta película Sí, sí Esto envejecido Estéticamente Ahí te la niegas No, no, no A ver Es una cápsula De su tiempo Es en Los Ángeles De los 80 Sí, en los 90 Cuando llega al aeropuerto Se ve una tía Enfundada en mallas Que ahora mismo Te paseas por las estiras Y las chonis de aquí Van todas enfundadas Con las mismas mallas Que la tipa Que sale aquí Vale, o sea A las que sigas ahora No, pero Los Ángeles De los 80 88 La fotografía De Jean de Bon De Jean de Bon Sí, sí Sí, sí De Jean de Bon Me da un rollo Tony Scott Me da un rollo Noventero No sé qué Que aquí Aquí es una cosa Que no sé de quién es Esta es de De Dean Cundey No Coño, ¿dónde estaba? Dean Cundey Dean Cundey Esto me parece que está más Sí Y en cuanto a Vamos a ver Y aquí Claro Ahora entramos en una comparación Que no se puede hacer Aquí hay O sea, aquí está Robboating Claro, no Eso no se puede hacer Aquí no hay No, pero quiero decir Estéticamente Que nos parece más impresionante Pues estéticamente Esa peli es más interesante Esta peli tiene Tiene momentos de Que la primera vez que lo ves Te quedas loco Personajes Ah, vamos a ver Personajes Es que aquí hay dos Si me apuras tres Si contas Bueno, venga Si me apuras cuatro Pero dejámoslo Porque eso va Guión en general De aquí Citas muchas más frases Que de aquí De aquí es que en realidad No citas frases Pero son dos géneros distintos Esto no es el objetivo De la peli Esto es cachondeo Esto es Por retomar el argumento No, pero claro Antes era por la risa Ahora ya nos ponemos serios Este juega contigo Todo el puto rato Ah, que no sabes Qué mierda Está pasando Y te deja la cabeza Te mata un poco Esto es un hudunit De principio a fin Que va cambiando De mal malo Claro Y te sumpes Un hudunit que coge El Digamos La estructura base Del hudunit de Agatha Christie Y se lo folla Y hace otra cosa Completamente diferente Porque en los hudunit Siempre hay un único Malo Un único culpable Aquí no Aquí es que no sabes quién es En lo que acaba de decir Paco Va cambiando Claro Pero esta peli Es que tiene No, pero encima Es que tiene Alan Rickman De villano Te hace el giro ese Que además el giro Lo metió sobre el guión John Mastierna Cuando llega John Mastierna A hacer esta película Dice Ya, terroristas Que era como estaba en el libro Ya, terroristas Ladrones Ladrones Entonces ese giro es muy bueno Y aparte, bueno Repito Alan Rickman Haciendo de villano Con ese acentazo Con esa voz que tenía este tío Metiendo un acento alemán Que En inglés Es una auténtica gozada Yo no le pillo tanto El acento alemán Fíjate Tiene un puntí Ten en cuenta Que No sé si tú has Escuchado muchos alemanes Hablar en inglés Está el alemán De acento Tremendamente marcado Pero Yo creo que eso Es mucha influencia También del cine Igual que el parisino No, no Criston Wall Sin ir más lejos Pero yo Yo he conocido alemanes Que no he sido capaz De decir que eran alemanes Hasta que me ha dicho No, si yo soy de alemanes Sí, sí Yo estaba en Alemania Y tal Y V-Boll Bueno Pero V-Boll Tiene un acentazo brutal Bueno, entonces De guiones Que las dos son Muy redondas No hay mucho Donde pegar O sea, hay un empate Ahí Importante Para el nombre No, yo si tuviera Que quedarme con una Me he quedado con La jungla de cristal Venga, La jungla de cristal ¿Qué peli veríamos Más veces? La jungla de cristal Vale Vamos Tenemos que dejar una comedia Tenemos que dejar una comedia Es cierto Es mejor de acción Esta o La jungla de cristal No tengo ni puta idea No sé qué decirte No, no La jungla de cristal No, no, no Es distinto Porque a ver Los intocables ¿Qué pasa? Que está rodada como Dios Claro Pero los intocables No es una película de acción Y es más emotiva O sea, empezamos por ahí O sea, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La jungla es otra cosa No es una película emocional No vamos a decir que algo Que sea emocional Es un valor absoluto Generifícame Dame un género para esta peli Uno solo Porque La jungla es de acción Pero esta peli Histórico Histórico Sí, porque pilla muy bien El ambiente de la época De los años 30, sí Pero en realidad No es una peli histórica Vamos a ver Sí, sí A ver sí Evidentemente Son personajes reales Todo lo que cuentan es No sé yo si el Osnes Fue un personaje real ¿O fue? El Osnes No tengo ni idea Ostras, podrán ponerlo en la duda No tengo ni idea No lo sé Para los fantasmas Ficción Esta es de mentira Esta es de mentira Niño, los fantasmas No existen No existen Es esto Albert Rivera Cuando tuitea De ir a ver La inmigrante Que es una fantasmada Para decir Soy más facha que tú Más moreno y más grande No podía Ahora sí En algún momento Metemos una batucada De Podemos Y ya completamos Las referencias políticas Del vídeo Ahí está Yo creo que ya que tenemos Una de acción Deberíamos poner una comedia Y ya está Y ya está Y o sea Que conste Que estamos eliminando ya Porque Solo puede quedar una Pero Solo puede quedar una No Vale Es que no lo habéis visto La princesa prometida La princesa prometida Está dentro Bueno Y ya nos vamos a sacar O sea De estas cuatro Estas son las ganadoras Estas son Estas son las cuatro finalistas Las ganadoras Vale Y ahora yo me voy a quedar con estas dos Y tú te vas a quedar con estas dos Vale Elimino Los canzones La princesa prometida No Lo siento pero no Te voy a decir por qué Vamos a ver Te voy a decir por qué Me dejas mi argumento Y ahora Y ahora Te dejo tu argumento Esta es Una de las De una de mis cinco películas favoritas Toda la historia del cine Alineada Ya Y los problemas tenemos Pero te la voy a destruir No tiene No tiene No voy a No tiene efectos Tiene sus efectos Pues te he fuera Pero igual que esta También tiene sus efectos Guau Si yo quiero que gane Repuesto va a sacar defectos No tiene defectos Pero esta película Es infinitamente más redonda Que esta tío No Que tengo que hacer Un Peter Fork Te voy a contar Te voy a contar Te voy a hacer Un Peter Fork ¿Tú ves esta portada tan bonita? ¿Tú ves esta portada tan bonita? Bien Pues por problemas presupuestarios Y del material en el que se filmó Y no sé qué Esta peli no se ve tan bonita Esta peli Es Cutrita Bueno Cutrita de imagen Vale Pero eso es un problema Hombre claro Aquí ya estamos ya Y vamos a muerte Aquí ya vamos A ver No vas a ir A destilarme el tecnicismo Hombre claro No Pero es que vamos a muerte Es que ya es de lo que se trata No vamos a ver Pero es que esta película Pero dime Dime algún problema que tenga esta Esta O esta A nivel técnico Esto es de lo que se trata Un poco cutra Pero bueno Sí pero Bueno Vamos a ver Pero eso Esto De imagen No está bien No te digo yo El decorado de cartón piedra De las cantidades De las locuras O de Que tela Cuando se Parten en duelo Y tal Ahí está Dime 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 Esta peli Se ve Cultre En la banda sonora Estamos hablando De Mark Noffler Que yo ya he hecho un vídeo La banda sonora La banda sonora Estás en sintetizador La banda sonora es preciosa Está hecha en sintetizador La banda sonora Un día de esto Podemos tú y yo Llamar a Mark Y decir ¿Por qué no la reorquesta? No Si lo dije en mi vídeo Sí sí lo sé Yo me uno a tu vídeo Lo único que hay Es una guitarra Acústica Pero Tiene una riqueza temática tremenda Es que sí Que la banda sonora Está muy bien Pero Esta peli Esta peli Al ser una peli independiente Aunque esta edición Sea de la Fox Pero porque los derechos Van rondando Esta peli es de Lionsgate Ahora creo Sí no creo no De hecho Yo creo que Sale A Lionsgate ¿Sale ahora una edición especial De esta peli? Sí Sí Lo que pasa es que Yo ya mirad ¿Qué me van a contar Que no sepan? Hasta me he leído el libro De Wesley De Cari Elwes Si te refieres a Yo me he leído Ambos dos nos hemos leído este libro Que es Cari Elwes contando Todas las veces prometidas Y Confesando Cada tres líneas Que Adoraba A Robin Wright Obviamente Vale Y tengo esto Que él no lo tiene No yo tengo la edición Edición super que te cagas De la novela Ilustrada Además Impresa en un papel Que es la leche Está cortado como de forma irregular Para que parezca un Un cuento Las ilustraciones no son especialmente bonitas Pero la edición es la leche Pero Entonces ¿Qué le pasa? Que técnicamente Técnicamente la peli no está ahí Técnicamente falla Debido a su bajo presupuesto Si ¿Es culpa de la peli? No Pero Falla Bueno Es que tampoco tengo ganas de discutir Pero por Mi podio Esta ¿Vale? No Pollo Y ahora El podio Tercera Vale Vale Bronce Clarísimo ¿No? Sí Vale Plata Ponlo ahí Plata Venga Bronce ¿Cómo lo hacemos? Bronce Plata Y oro Y oro Papá Papá Parabá Papá Papá Parabá Guau Qué fuerte Mira Sin esta peli Sin esta peli No existiría Ready Player One Entonces Ya está Así lo tenemos Vamos a ver Si queremos seguir Sin esta peli No existirían muchas cosas Ahí está Sin esta peli Ni Paco sería Paco Ahí está Bueno A mí no me conozco Paco J. Fox Pero Ni yo sería O sea Ninguno de los dos seríamos Los que somos ahora Así que esta peli Yo recuerdo esta peli Ahora él la ha visto El día del estreno En el Mogollone Yo también El día del estreno ¿Estuviste? Claro Anda estuvimos el mismo día ¿Te acuerdas que se formó Un tapón de la hostia? Y decimos Una Dos Y yo no toqué el suelo Me llevaron en volanda Para entrar Porque estábamos en la puerta En el bar Paco formato hobby Sí Y yo recuerdo Como si fuera fuera distinto La cola Que daba la vuelta al cine La misma que se formó Era una manzana El cine era una manzana Los Goonies ¿Te acuerdas que Los Goonies En Algeciras Estuvo llenando Durante un mes? Un mes Esta peli Eso Yo recuerdo El día del estreno Perfectamente Estamos hablando De una peli de 85 O sea Es que hace 23 años 33 años Joder Del cole Y la vi en segunda fila Pegado a la pared Imagínate como vi yo La jungla de cristal Yo vi en primera fila Pegado a la pared Cocoon Pero bueno Nunca lo olvidaré Y esta peli Esa primera escena De los relojes Que no tiene nada Hace que Automáticamente La primera vez que la ves Dices tú Ya estoy interesado Por lo que me va a contar Esta película Y no has visto nada Son unos relojes Un montón de relojes Diferentes Dándola ahora Claro Es que es capaz de Trasladarte A tus 3 No perdón Teníamos 10 años 10 años A tus 10 años Sin ningún tipo De problema Pero claro Te van a decir La gente que la has cogido Por pura nostalgia No Yo creo que ya hemos argumentado Lo suficiente O sea Ahora ya estamos entrando En argumentos Sentimentales Yo creo que ya hemos argumentado Lo suficiente Cada vez que esto ha salido En este vídeo Y la hemos cogido Alguien va a decir Que quitas el resplandor Lo estás haciendo Por pura nostalgia Porque el resplandor Es la polla A ver Que a mi no me parece Que el resplandor Sea una peli Tampoco redonda No Vamos a ver El resplandor A ver Que es cojonuda Es cojonuda Pero el resplandor Tiene un problema Que normalmente Arrastraba las pelis De Kubrick Que era la dirección De actores Lo que le falta Lo que le pasaba A Kubrick Es que Con su manía Hacía Le quitaba naturalidad Le quitaba naturalidad Pero vamos Que no Nicolson está sobre actuado Que te lo digo Que nos van a poner Que pueden decir Que pueden decir Que quitas a Kubrick Quitas a Blade Runner Te dicen Claro Te está dando la nostalgia No te está dando No vas a la mejor Pues mira Apunte Si hubiera sido Por cuestiones de nostalgia Blade Runner De viejo Claro Pero es una peli Que como vuelves a ver Tantísimas veces A lo largo de los años Porque la rescatas Una y otra Y otra vez ¿Qué pasa? Que se hace grande En su recorrido ¿Hacemos un cameo? No, no, no No, no ¿Qué haces con la puerta cerrada? Grabando el cielo Entonces ha ganado Regreso al futuro, ¿no? Ha ganado Regreso al futuro Como era esperado Yo lo tenía pensado Desde que vine Porque soy un hijo de puta Vale Pero escúchame Que igual que tú tenías pensado Esta Yo era esta La que quería Que te haya salido Entre esa y el imperio Yo pensé Bueno, pues entre el imperio Contratar y el regreso al futuro Esta la cosa Pero es sorprendente Lo pronto que se ha caído Bueno, lo pronto que se ha caído Se ha caído al final Pero que hemos quitado El imperio contraataca Con la cosa Bueno, pues porque Me he puesto fancista Seguro que si me pongo fancista También le saco A regreso al futuro Porque a todas las películas Se le puede sacar falta A todas A todas Pero De hecho le he sacado A regreso al futuro Un problema de lógica Sí, pero que Pero que Vamos a ver Que yo estoy contigo Si no habéis escuchado Los podcasts De los que aparece Paco Tiempo de Oculto Es un ejercicio muy sano Bueno, desde el punto de vista Cineautográfico Porque Aquí mi amigo Nunca ha tenido pelos en la lengua La edad hace que tengas Aún menos pelos en la lengua Tengo Tengo Él Él dice Suele decir las cosas como son Y podrás estar más o menos De acuerdo Pero Intentar refutar Un argumento de Paco Normalmente es complicado Y si es un argumento sobre cine Es aún más complicado todavía Entonces El tema del fascismo Yo creo que se ha ido De madre Y Y Y no son los que se han ido De madre Es que la gente Que se pone en esas actitudes No quiere el cine No ama el cine En su concepción general No en No, mira Es que no me gusta El episodio 8 Por esto, por esto Y por esto Porque es que no sabía Rescatar el espíritu De la Original Porque Lo que está haciendo Porque el chiste De la plancha A mí A mí lo que me jode Cuando pillas películas Que están bien Que son divertidas Que puedes tener Más o menos gusto Pero que no están mal Y que sales diciendo Vaya puta mierda Eso son Me he jodido Me ha jodido la vida No sé qué Eso es lo que me jode Tú sabes la cantidad De películas que hay aquí Que hay aquí Que son irregulares Como Krull Por ejemplo Pero que tú Tienes en Blu-ray Pero alguien te puede decir Krull Por nostalgia Ese ejemplo Que acabo de poner Alguien me ha sacado de la manga Dice No, pero no necesariamente Con películas que hemos visto Hace un mes Dos meses Hace medio año Yo sigo Yo sigo yendo al cine Y aunque a lo mejor Tenga mis pequeños problemas Con algún momento de la trama Yo sigo disfrutando Yo no digo Salgo diciendo Vaya puta mierda Coco Simplemente porque a mí No me guste El tema mexicano Correcto El final Por el final casi lloro O sea Bueno tú casi Yo me he dejado llorar Claro Entonces Yo me he dejado llorar Maribel Si a todos llorar Mi mujer Y es una peli Que no es específicamente Para nosotros Una peli para niños Y tal Y todas esas cosas Bueno yo Bueno si a nosotros Nos gusta mucho la animación Juliano le entró mucho a la peli No sé A mí me parece Una peli muy normalita Pero que es una peli muy normalita Hasta que más o menos Te das cuenta por donde va El malo es muy obvio O sea que no es una grandísima película Creo yo Yo no sé cuándo te he escuchado decir Lo que voy a decir Pero te lo he escuchado en algún momento Tú no puedes ir al cine A buscar algo Que la película que vas a ver Claro, claro No busca arte No, no Es que las ideas Es como cuando decíamos Con la comparación De La jungla de cristal Con Los intocables Dice A ver es que Los intocables Va a tocarte la patata Y la jungla de cristal Va a divertirte Entonces claro Estás comparando Peras con manzanas Como diría La botella Entonces no No vale eso Pero bueno Que a mí eso es lo que me parece Que hay que hacer en la vida Que ir a chines A disfrutar Y luego comprarte las pelis Verlas una y otra vez Y dices tú Jo que cutre Como matan Al malo de Krull Que se van a coger La estrella Y al final La estrella No sirve para nada La matan con un soplete De la mano Con un lanzallamas El poder está en nosotros Pero que es esta Pero la disfrutas igual Y por favor Seguila disfrutándola Como cuando la disfrutábamos Cuando la teníamos 10, 11 años Cuando la vimos Si hoy vieron una película Que se mirara a Krull Pero porque es que No es tan complicado Mira Es que no es que tengo 43 años Y yo ya no puedo ver Igual En Busca del baño encantado No ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Mira De las distópicas Estas adolescentes La que me parece La más decente Aunque no haya visto La última El corredor del laberinto Miguel y yo ahí Tendremos mucho que decir Bueno Vimos la primera Y nos pareció horrenda Pero yo sé Yo me he visto las dos Y la segunda De hecho yo me entretuve ¿Qué me voy a ir? ¿A cargarme la peli? No, no O sea, no es Además, claro También es muy fácil La corriente de argumentación Generalizada Ves una peli ¿Qué peli más mala? No No ¡Él! Además, yo es que Te saco a colación Cada dos por tres Cuando tengo estos encontros Paco ve pelis malas Nosotros vemos el cine Que llega a los cines Que ya Ha pasado por un reservo considerable Y lo que estamos viendo Son películas de cierto presupuesto Que no se puede decir Que sean malas A ver, que hay cosas terroríficas Que sí La momia de Tom Cruise Ostras, ¿eh? Bueno, venga, vale Pero claro, no Tú lo pones en comparación Pero seguro que hay alguien Que le ha gustado Sí, sí A ver, hay una máxima Que yo tengo Desde Yo se lo dije además A una compañera de trabajo Dice Siempre va a haber alguien Que le haya gustado Una persona Una película Que te parezca lamentable Y dije Como por ejemplo Y dije como chiste Menos Cacuoman, claro Y me dice Una compañera de trabajo Pues a mí me gusta Que es que tiene Y ahí tenías ese alguien Y ahí tenías ese alguien Que lo que estaba diciendo eso Que luego lo podemos evaluar Y decimos Mira, tía Creo que Cacuoman Es total y absolutamente Y siempre se pueden recurrir Si tienen los conocimientos suficientes Pero sin cabreo A argumentos objetivos Pero sin cabreo Pero sin armarla Que toda argumentación objetiva Con respecto a una disciplina artística Yo Esto es algo que a mí Se me quedó grabado Cuando estudié la carrera Y yo El arte La precisión del arte es subjetiva Yo tengo mi Según que disciplina Hay más O sea Hay más tintas objetivas Sobre las que cargar Yo tengo Tengo mi teoría El cine que es como Un conglomerado de disciplinas artísticas Tú puedes decir No, mira Es que esta fotografía Por esto, por esto, por esto Pues no está bien Este actor Por esto en concreto Y por otra cosa que ha hecho Pues no Porque tendría que haber hecho otra cosa Es más o menos Lo que tú dijiste Lo que tú has dicho Es lo que yo tengo Y lo voy a poner En vez de poner En el vídeo final En vez de poner uno mío Voy a poner un vídeo Que hizo un tío Sobre mi teoría Del arte Que un tío hizo un vídeo Para YouTube Sobre teoría Lo pondré aquí O aquí Bueno, que lo vamos a cortar Vamos a cortar ya Y esto probablemente Haya superado el límite De duración de YouTube No, que no tiene Porque hay vídeos de estos Que son 10 horas De Gandalf haciendo 10 horas de música De un vídeo Haciendo mi vídeo 10 horas Hay gente que es muy hija de puta Y ya está Y vamos a dejar esta parte Esto por hoy Bueno, si este es el primero Que cuelgas Os instamos a que os preparéis El cuerpo para el que haremos De los 90 Pero el problema de esto Es que yo normalmente Me lo escucho otra vez No hago como codón Que era pum Ahora para adentro Para cortar Porque aquí hay que cortar O sea, que de aquí Que yo pueda cortar esto Porque son muchas horas Bueno, ya lo tengo que cortar Cuando ha venido la niña Tengo que cortar Cuando había una llamada De teléfono Cuando ha venido el cartero Cuando había un cartero Me lo tengo que ver Así que nada Bueno Chavales Nos vemos Piri Piri